Hoy por la mañana, José Valquinta realizó un descargo al Ejecutivo Municipal por el motivo de que no puede realizar su trabajo en cuanto a lo que es su oficio como propietario de Carribares. La verdad que me sorprende, ingratamente me está sorprendiendo que todavía se esté estirando esta situación. Ya veo con pocas posibilidades laborales para esta temporada, porque cada vez se está estirando más. Vengo del municipio ahora a preguntar si me podría presentar para concursar los espacios, el cual tenía prometido o me había dado la palabra al intendente que tenía un espacio para poder trabajar. Y bueno, desgraciadamente todavía no están imprimidas las bases o estaban mal imprimidas y por ende tengo que seguir esperando. Me parece que es una toma de pelo. ¿Cómo es ese sistema de concurso? No, aparentemente va a ser al mejor postor, con una base de 1.500 pesos, dos lugares que posiblemente se iban a licitar ahí, que no hubo tiempo de licitarlo por razones que desconozco, la verdad. Y si hay licitación se estiraría más la posibilidad de trabajo, así que iban a hacer un concurso de precios. Y bueno, hasta el día de hoy, que vengo del municipio, ya te digo, no hay ninguna base. Hay gente que sigue trabajando y lamentablemente yo estoy en la dulce espera que ella hace demasiado. ¿Te sentís discriminado? Bastante discriminado, molesto, incómodo. La verdad, la situación de la falta de compromiso, la palabra del intendente tiene poco valor ya porque no puede ser que cambie todos los días, parece un camaleón. Primero me mandaban allá a la bajada del señor Lemayre, que era el único lugar establecido que ellos disponían para que yo pudiera trabajar ahí, pasando las mediaciones de ahí del Carancho Triste, donde pasaba la licitación, era el único lugar que tenían disponible. Después me dijeron que él había dispuesto, que yo tenía un lugar, me lo dijo Cristian Mortoloto, y que yo tenía un lugar en la costanera. Hace más o menos 25 días que estoy esperando, mientras todo el mundo trabaja, yo estoy desocupado, sin trabajo. ¿Se viene el cierre del año? Se viene el cierre del año, la temporada ya está encima, hubo gastos que hacer, modificaciones del carro para poder, con el resto de dinero que tenía, para poderlo tenerlo en condiciones, y bueno, me siento postregado nuevamente. Lamentablemente, ya te digo, la voz del intendente para mí dejó de tener valor ya, porque en realidad me tiene verseando hace un mes. José Balquinta también destacó que tiene el apoyo del Consejo de la Ciudad, el cual atendió su reclamo. ¿Tú has planteado tu situación en otros ámbitos? No, por el momento tengo total el apoyo acá del Consejo, en algún tipo de medida que pueda llegar a tomar, me voy a ir a ver si de alguna manera, en realidad no quería llegar a estos medios, pero parece que para poder trabajar tenés que hacer un alboroto, quilombo, llamarlo como vos quieras, hacer alguna medida, un acto de desafío al municipio. Me siento discriminado, me siento perseguido, y me siento como una persona que no puede trabajar, que es un derecho que me corresponde, nada más que eso, no está pidiendo favores, porque en realidad no le debo ningún favor, pero sí un derecho que me corresponde, que me asista a trabajar. Me siento abandonado por el Estado. En cuanto a lo que significa la ordenanza vigente de Carrivares y los requisitos, ¿no tenés ningún tipo de problema en cumplir? No, para nada, en realidad no hay ningún problema en ese sentido, ya te digo, era cuestión de tiempo. Lamentable que hace un mes que están trabajando todos, yo he dejado de trabajar, tenía mi otra entrada que trabajaba de remí, mi coche ya no quedó en condiciones, dejé de trabajar y por lo pronto no tengo trabajo ni de remí, ni de carrito, y soy un desocupado más en la coronda actual.